Obviamente que la marcha política, cada decisión que tome un funcionario o un representante es una decisión política. Lo que tiene que quedar claro es que esto no es una marcha política partidaria en que ve esta mecha formada acá. Ojalá se tome de ejemplo en otros lados, porque estamos trabajando con distintas ideas, con distintos conceptos, pero la verdad que lo que tenemos al frente es hacia dónde queremos llegar. Y sí, obviamente que es política, y obviamente que lo que nosotros necesitamos es cambiar la política que está llevando este gobierno, más allá de que quien niegue que hace política es el presidente cuando es la primera persona que tiene que estar haciendo política. Lo que necesitamos cambiar, incluso yo podría decirme que nosotros hacemos solamente un reclamo salarial, pero no es solamente un reclamo salarial lo que estamos haciendo. Es un reclamo para que se revea cuál es la política que quiere llevar a este gobierno en cuanto a la educación pública, porque acá no hablamos solamente de la universidad, estamos hablando de todas las instancias de la educación pública. ¿Qué es destruirla? Bueno, lo más difícil que nadie tiene para destruir es la universidad, y lo que más le está costando. Entonces, nuestra posición es clara. Hace el año 40 y pico que las universidades son públicas y que pasaron de 80.000 estudiantes a casi 2 millones que tenemos hoy, el país pasó por todos los aspectos que podrían ser malos y buenos. No le podemos echarle culpa a la educación pública y menos a la universidad de quien es culpable de que un país le vaya mal. Al contrario, como dijo la redactora, la universidad es la que va a ayudar a salir adelante un país. Concretamente, nos preguntaste cómo organizando esta marcha. La estamos organizando. Esto viene de una organización a nivel nacional, que nosotros también la estamos realizando acá. Estamos trabajando en forma conjunta esta comisión. Y lo único que nos queda es... Hemos estado... Anoche estuvimos junto con la multisectoria en el Río Cuarto, estuvimos trabajando con la CGT, ya lo digo como algo personal en cuanto a los trabajadores. Todos ellos nos están dando el apoyo y acompañamiento. Todos entienden que deben defender esto, que la universidad la deben defender y que es el último bastión que está quedando en defensa de lo que es público y fundamentalmente la educación pública. Así que están contando con el apoyo de todos ellos y entendemos que mañana la marcha va a ser tan masiva como fue la anterior. Y para esto, para decirle al gobierno que él tiene que cambiar la política, que la sociedad argentina no ve la necesidad de cambiar y que la universidad no es la culpable de que un país no vaya mal. Todo lo contrario. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.